buenas amigos en este vídeo les enseñaré a derrotar a presencia lunar este jefe es algo complicado ya que no consumimos los tres tercios del cordón umbilical me costó un poco pero esta fue la estrategia que emplee estar algo cerca de él o menos por la espalda hay que pegarle para que no nos toque tanto hacer unos cuantos golpes cargados y así lo vamos a tener y espero que disfruten el vídeo y cuando les haga ese poder vamos a tener tiempo para rellenarnos aunque podemos usarlo de ventaja si nos hace ese poder nos dejará con una miseria de vida pero podemos aprovechar a pegarle sólo como tres segundos tenemos más o menos así que podemos pegarle un par de veces y después nos rellenamos rapidísimo ah 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 ¡Suscríbete al canal!